Ah, oh yes, yes Pierdes el control cuando este flow Hace que muevas el esqueleto Mosca no te me distraigas Que hasta tu jevita baila Más perro que un rottweiler Así me pongo yo Cuando entro en calor Cierra tu son, make a wish Si no anda, enciéndete un empleo Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no Huevo, no está malo y te lo decía así Ey, yo, let's go Tú no la hay damn low Adivina quién llegó El champion del flow Llamiando, chilliando a la key Con los bros Entre música, banda y mucho smoke That's right Yes, I, B, Ram, bye Pégate en el trip del hip-hop, reggae style Why? It's so good, it's so fine Olvida lo malo y put your hands up high Olvida lo malo y put your hands up high Con guisa, de fuerte solta una risa No caigas en arenas movediza Piensa, revisa, reacción, analiza Que pa' ser feliz no hace falta una visa Na, 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 na Y pégate en el triple Na, 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 na Como en el arte lo hacía Dalí Na, 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 na No hay prejuicios aquí, no. Na 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 na. Oye la wey, ponle más ganas y vacila a los panas, que esto es Raguayana y las minas from. Skam a majuana y prepara a la tizana, que este fin de semana pa' las parties que van. Ponle más ganas y vacila a los panas, que esto es Raguayana y las minas from. Skam a majuana y prepara a la tizana, que este fin de semana pa' las playas que van. Sube el volumen y olvídalo feo, eo. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga put your hands up high. Why? Why? Why?